¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Timocho Y bueno chicos, como veríais en el título en el vídeo de hoy, vamos a hablar del campeón más roto del parche 6.12 El campeón que simplemente han bufeado más nuestros amigos de League of Legends Lo primero de todo, perdonad por si me notáis la voz un poquito rara, y es que me acabo de despertar Y lo segundo chicos, como sabéis esta semana hubo poca actividad en el canal, creo que solo subimos 3 vídeos, tanto ayer como antes de ayer No he subido vídeo y bueno, como podríais entender o como podríais comprender, más que nada fue por todo el tema de los exámenes Vale, ahora ya los he acabado, bueno solo me queda uno, pero bueno esta semana fue bastante ajetreada con estos exámenes Así que obviamente no tuve tanto tiempo para grabar y obviamente subir vídeos A partir de ahora ya seguiremos con la programación habitual en el canal, con vídeo diario, vamos a seguir con los gameplays en 2.0 de League of Legends Vamos a seguir con nuevas cosas que os tengo preparadas, pero sin más chicos, vamos a comenzar con el vídeo de hoy Hablando del campeón más roto de la versión 6.12 He querido esperar un par de días más que nada para ir viendo como este parche iba afectando al juego Quiero decir, que campeones de este parche habían aumentado más su win ratio en partidas clasificatorias de League of Legends Y chicos, como podíais esperar la mayoría de vosotros, el campeón más roto de este parche, el 6.12, es Corki, vale Corki es un campeón al que le han reducido el enfriamiento del W, como sabéis, en primeros niveles drásticamente Pasando de ser de 26 a 20 segundos, vale, es una auténtica locura, como os dije, sobre todo para el tema de tradeos a primeros niveles Para el tema de tirar más W, ser un poco más agresivo en la línea con este Corki Que la verdad que después nos puede facilitar la partida y obviamente hacer ese snowball que Corki necesita para carrilear Y aún por encima, además de este W que le han buffeado bastante, sí que hay que decir que el W al final en últimos niveles Tiene un segundillo más de CD, pero bueno, no se va a notar prácticamente nada Como os decía chicos, además de esta W, la ametralladora, esa E de Corki va a pegar un poco más en los últimos niveles de la habilidad Lo cual, si ya el buffeo del enfriamiento del W era bastante importante, aún por encima como un buff más pequeñito Pero también considerablemente que van a poner a esta campeón un poco más roto La E, como digo, va a pegar un poco más en los últimos niveles de la habilidad Como veis chicos, no hay que comentar mucho más de este campeón Si visteis el vídeo de las notas del parche de 6.12 en cuanto al tema de campeones Veríais que es un parche en el que había, ¿qué eran? 6 campeones, 7 como mucho Entonces obviamente no se pueden sacar muchas conclusiones No va a haber cambio de meta obviamente con este parche Prácticamente no hay ningún buff, solo el de Syndra y de Xin Zhao Si no me equivoco había el nerf de Fid, pero estos buffs, tanto el de Syndra como Xin Zhao No es nada destacable que podamos comentar en un vídeo Por eso os he traído este Corki, ¿vale? Tengo que deciros que los winratios de Corki ya están aumentando obviamente Pero prácticamente se está viendo más en la línea central que en la calle de, bueno, en la posición de tirador ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo también en cuenta Así que nada chicos, dejadme como siempre vuestra opinión en los comentarios sobre este Corki ¿Qué os parece este parche 6.12? Obviamente es un parche que no hay mucho que hablar Pero bueno, vosotros me dejáis por ahí en vuestras opiniones Y vamos hablando Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!